Soy madre Rolando Vázquez Fleita, exijo y pido libertad para él y para todos los presos políticos por la manifestación del 11 de julio pacíficamente. Soy madre Brunel Villadrian Cabrera Gutiérrez y pido libertad y justicia para mi hijo. Soy mujer de los más barrocandroso pedroso y pido libertad para él y para todos los presos políticos del 11 de julio, libertad basta de justicia. Soy tía de Brunel Villadrian Cabrera, exijo justicia y libertad para mi sobrino preso injustamente, exijo justicia y libertad para todos los presos políticos, para Michael E. Lorsolvo, para Luis Manuel Otero Alcártara, para todos los presos políticos, libertad.